Todavía no se tiene la fecha precisa para que la Secretaría de Marina dé inicio con las actividades de recolección de sargazo, actividad que realizará en coordinación con el gobierno estatal, señaló el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Añadió que para esta actividad se contará con el apoyo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, así como de cada uno de los gobiernos municipales. La Marina se ha mantenido todavía sin esa fecha, pero están ya trabajando los equipos para precisamente lograr tener esa coordinación en cada una de las diferentes regiones del estado. En este momento sí, pero hay los equipos de los gobiernos municipales y estatales en coordinación. Cabe recordar que durante una de sus conferencias el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que serán especialistas de la Secretaría de Marina los responsables de combatir la llegada masiva de sargazo a las costas de Quintana Roo, y que no contratará ninguna empresa. Sin embargo, a la fecha, aún no dan inicio a los trabajos federales. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.